Muy buenas tardes amables amigos oyentes de Televisora del Sur, Canal 14, a lo largo y ancho de la región brunca del país. Un programa más detrás de las huellas de la historia, hoy se engalana, de tener la gratísima presencia del buen amigo, gran músico, maestro de maestros, don Leonel Calvo. No sin antes agradecerle a Leo las diferencias para este medio de comunicación y aceptar esta invitación para compartir sus anécdotas, sus vivencias aquí en Tras las Huellas de la Historia. Bienvenido Leito, gusto de saludarle. Buenas tardes, Franky, muchas gracias. Bueno, una tarde pasada por agua, una tarde muy bonita aquí en el Templo de la Música en Pérez Celedón, como lo es la sala de la Escuela de Música Sinfónica. Así es que, bienvenidos todos. Muy amable Leo, entramos en materia. Los inicios del profesor Leonel Calvo. ¿Cuántos años de estar en el Cantón de Pérez Celedón? ¿De dónde viene don Leonel? Bienvenido. Sí, yo vengo de San Rafael de Oriamuno. Yo nací en el Molino, pero de ahí pasé a San Rafael de Oriamuno, lo muy conocido en... ¿Churuca? Por Churuca, sí. Yo soy churuco. Y es mi padre también. Ajá, ok. Y gracias a Dios, pues salí, me vine de allá, voy de vez en cuando, pero mi casa, donde hice mi vida, fue en este querido Cantón, que lo amo sobre todas las cosas. ¿A los cuantos años llegó Leo aquí a Pérez Celedón? Es que yo soy un poquito mal de... Tengo 72 años, pero habría que ver, fue en 1974, en marzo. Por circunstancias de trabajo, una buena amistad, quería que yo me viniera a hacer música acá, con los estudiantes, enseñar lo que modestamente Dios me había brindado en ese momento, pues para transmitirle a los muchachos. Vine exactamente a trabajar aquí, al Liceo Unesco, al Liceo Nocturno, y posteriormente el Colegio Técnico Profesional, que lo tenemos aquí cerquita, se inició en la Escuela Central. En esa época, ahí se inició el tercer ciclo, se llamaba ese Liceo. Entonces, ahí vine a trabajar, esas tres instituciones. Recuerdo sus inicios en el Liceo Unesco. Sí. Como profesor de música. Y en el nocturno, en la noche. Y en el nocturno también. Porque había un poco... En aquella época estaba en una escuela don Alfonso Pesada y algunos otros maestros que venían de San José, específicamente en música. Entonces, no había mucho, faltaban maestros y profesores de música. Bueno, grata memoria, don Alfonso Pesada, director de los Uquias. Correcto. Ahí se formó un binomio excepcional en el Liceo Unesco, con usted y con don Alfonso. Sí, don Alfonso y otro gran músico, don Oscar Ramírez. Ajá. Oscar Ramírez es el papá de Johnny, el que tiene autos veramas, ¿sí? Para que tenga una idea. ¿Ah, sí? Sí, y él, una hija de él, trabajaba acá como profesora en el Unesco, compañera de francés. ¿De francés? Entonces, sí, por ahí empezó todo. Bueno, Leo, pero ¿cómo nace ese gusanillo de la música? Jay, usted empezó muy niño con esto. Sí, el asunto es que en San Rafael de Oriamuno, mi papá tenía la costumbre y tenía, aparte de la costumbre, él tenía una flauta traversa, es la que, una flauta de esta forma, que se toca así y tenía un violincito y también él le hacía la guitarra. ¿Ah, sí? Le hacía un poquito la guitarra, entonces, la costumbre de él se levantaba muy temprano, muy demasiado temprano. Y entonces, nosotros escuchábamos ahí en el pueblo, la gente, nos acostumbramos a ir a la escuela y estar temprano levantado. Y entonces, ya eso fue una cuestión que yo escuchaba, escuchaba y me gustaba también. Y por ahí empezó el gusanillo, mis hermanos tocaban guitarra, formaron tríos también y entonces, por ahí empezó el asunto. ¿Son familia músicos? Sí, 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 por traición, un tío mío y no sé qué, ah, Ray Tico, Ray Tico, Ramón Jacinto Herrera, era, pues, primo, primo segundo de mi mamá. Entonces, por eso, por esos lados estaba ese vínculo musical. Ya estando en Cartago, en San Rafael de Uriamono, este, se va integrando usted, se va metiendo más a lo que es la música, nos hablabas fuera de cámaras, que escuchabas las diferentes emisoras y ahí tarareaba usted las melodías. Sí, correcto, sí, ya en esa época, con unos siete años, un hermano mío me dice, Leo, lo inscribí en un curso de, para leer música y aprendizaje de instrumentos que daban las municipalidades en eso, en todo el país, era algo muy lindo, sí. Sí. Y entonces, a los siete años, me llevaron, nos dieron un librito que se llamaba Solfeo de los Solfeos, en el cual empezaba unos Do, Do, Re, Re, Mi, Mi. Entonces, por ahí empecé y fui, tuve la dicha de, ahora que estoy aquí en el Templo de la Música, había un saxofón soprano, era vertical. Me lo dio el maestro y empecé ahí a improvisar, a buscar y a buscar y de veras. Me encantó ese lado de las cañas o el saxofón. Entonces, en ese caminar, vea qué montón de años, pareciera que ese fue como el primero o segundo soprano que llegaron al país. Así. Para mí eso tiene un gran valor. Claro. Y entonces, después de eso, ya el maestro, don Efraín Mata, él tocaba barítono, un instrumento de boquilla, de viento, y a él lo nombraron la municipalidad para que impartiera las lecciones a todos los pequeñines que estábamos ahí, y adultos también. Entonces, posteriormente se formó la filarmonía en San Rafael de Uriamuno, llamaban filarmonías. Y entonces, ahí fui haciendo mi vida musical, donde aprendí a leer la música y la ejecución de instrumentos. Entonces, aprendí a tocar, primero el saxofón soprano, que me dio la base para el saxofón alto, y el saxofón alto, después aprendí también el clarinete, porque nos obligaron. Esos eran mis tres instrumentos. Eso, prácticamente desde los siete años. Sí, a partir de los siete años empecé yo. Sí. Así se llamaba a las seis de la tarde en el Palacio Municipal. Muy disciplinado. Sí, cómo no, sí, porque el director era muy bueno y él era muy estricto, gracias al señor que a esa disciplina aprendí muchas cosas. Entonces, luego, empezó luego usted ese caminar metido en la música, ya formando luego parte de la Ronda Yatica. ¿Nos puede hablar qué siguió después? Sí, ahora que se mencionaba, en el barrio del Radio Nivico, me dijo, estaba el Motorola, le dije que son reliquias para mí. Entonces, no es como los muchachos ahora que tienen esa opción, o si usted quiere, con esa guitarra y ponerse a... se aprende fácilmente. Antes no se podía, tenía que ver uno, a ver quién estaba y no tenía uno la guitarra. Yo llegaba con un palo de escoba a hacer, que era guitarra. Pero era la tanta la fiebre, hasta que por fin, pues, le reventé la cuerda a un requinto de mi hermano y me prohibió. Entonces, a puro oído me fui aprendiendo las piezas, porque había ese programa de tríos, de radio, tenía la voz de América, la voz de la Víctor, tenían programas exclusivos, porque la música que predominaba en ese entonces era, bueno, la música ranchera y lo que era toda la música romántica de tríos, de las orquestas, Pérez, bueno, de Rafael Muñoz y todo lo que uno podía escuchar. Los Pancho, los Reyes, perdón, Los Pancho, Los Caballeros, Los Haces y otros tríos, los hermanos Mitchell y, bueno, una infinidad. Entonces, me encantaba tanto el requinto, porque vi a una persona que mi hermano enseñó tocando el requinto, ejemplo, o aquella, Rayeta Luna, Rayeta Luna, Rayeta Luna. Todo eso. Entonces, en ratitos que yo, si la ponía en ese día, la canción, yo le pedía permiso a la señora que tenía el rayecito, pero era única. No todas las casas eran muy pobres, pobres económicamente. Sí, sí, claro. Pero, entonces, yo lo que hacía es que todos los días iba a escuchar el programa y a ver qué me podía aprender. Y si me quedaba medio palo, otro día le pedía a Dios, Jesús, que me pongan la canción. Y hay veces no la ponían hasta el tercer día. Entonces, fue una lucha tremenda. Por eso yo le digo a los muchachos, porque hay genios, hay genios aquí. Yo tengo un alumno ahora que me quedo, agarra el internet, y sin recibir, lo estoy trabajando con guitarra clásica. Pero es una maravilla. Entonces, ese sí está aprovechando como debe ser. Y dije yo, dichoso, le digo, sígalo haciendo y aprenda a leer la música, que es lo que le estoy enseñando. Porque esas oportunidades antes costaban mucho. Costaba mucho. He escuchado la, este, pasaba escuchando radio. Usted es un apasionado de la música. Sí. Sí, correcto, para aprender. Para aprender. Porque era la única forma. Bueno, para aprender. En pedacitos. En pedacitos. Y vaya si le ha transmitido a los jóvenes. Y a todas las generaciones, Leo. Pasa, este, luego, que nos ha contado este bonito pasaje, esa anécdota muy bonita de estar pendiente de las emisoras. Forma parte usted de la Ronda Yatica, ¿no? Correcto. Donde el director era Francisco Loría, de Grata Memoria. Sí, ahora yo le estaba enseñando una foto. Sí. Un primero de mayo, los famosos desfiles que iniciaron por los derechos, el sindicalismo, etc. Entonces, nos dijeron, ¿para qué no hacen un grupo ahí? Y ahí nació la Ronda Yatica, porque la única rondalla que existía era la mexicana, las de México. Entonces, lo que hicimos fue unir tribus. Cada tribu se compone de un requinto, de un guitarrista o maracas o dos guitarras. Pero ya su nombre sonaba, ya se escuchaba el nombre suyo, como músico. Ah, sí, ya, sí, anterior, sí, ya, porque yo estaba con los tribus, iba al Festival del Aire de Radio Colombia, que se lo transmitían. Una vez a la semana era, los lunes en la noche. Entonces, eso llegaba al campo y la gente decía, ah, ustedes iban al Radio Colombia, lo he escuchado, usted tocaba el requinto, es como, con el lindo canta el compañero. Entonces, eso era una transmisión que proyectaba a la gente que interpretábamos. No nos gustaba cantar, ¿sí? Y ahí llegó la Ronda Yatica. Sí, ahí nació la Ronda Yatica. La Ronda Yatica es una composición de tribus. Si hay 20 tribus, se hace una excelente rondalla numerosa. Si es menor, se hace también. Si hay 10 tribus, 10 por 3, se habían 30 músicos, crey yo. Entonces, esa era la numeración, más o menos, más de 20. Y ahí nació la Ronda Yatica, en la cual grabamos los famosos LP. Ajá, ajá. Sí, y Francisco Loria era el director. 33 revoluciones por minuto. Ajá, 33 revoluciones. Francisco Loria era el director y a mí me nombraron de subdirector. Cuando a él murió en el accidente, yendo para la zigzabola, que en San José conocen bien ese. Ajá. Ese, arreglaban la ropa, la lavaban, qué sé yo. Ahí tuvo un accidente, él iba en la moto para donde el integrante de los chicos, ¿se acuerdan? Don Mario Hichacón, y compositor de Caballito de Nicoyán, un montón de canciones. Iba para donde él, porque él lo visitaba para que ver, le decía, vaya cánteme allá, tal parte lo necesita. Entonces, pues, tenían su oficina para musical. Entonces, ahí sucedió, entonces yo quedé con... Íbamos al programita de Doña Inés Sánchez de Revuelta a cantar. Los estrellas se reúnen. Sí, y ella organizó un festival de no sé qué era, y ella nos invitó a ese festival del Bondalles. O sea, venía una de México, venía así, cosas bonitas que se dieron. Entonces, ya a mí me tocaba ahí, con todos los compañeros, hacíamos el montaje rápido ahí, porque ya todos estábamos encaminaditos, aprendiendo, porque uno no sabe nada, pero todos los días algo se podía hacer con lo poquito que cada uno aportábamos, ¿verdad? Ajá. Sí. ¿Alguna canción que le marcó, alguna melodía, estando en la Ronda Yatica? ¿Qué recuerda con gran cariño? Bueno, la que más, porque me tocó requintiarla. Una que hace así, que es muy conocida, todo el mundo la... Me tocaba hacer esta parte. Ok, aquella que decía, luna liberiana, luna para mar, etc. Esa fue una. Me llamaba la atención porque me tocaba hacer la parte del solista. Tocábamos varios requintos, pero ese solo me dice Loria, hágalo, hágalo usted, Leo. ¿Está bien? No, 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 no. Y sí, ahí vino el asunto también de la rondalla. La escuela suya, la universidad suya, a sus inicios, la calle. ¿La calle? Sí, sí, sí. Correcto. Se aprende mucho también. Sí, porque para mí es la mejor. Es la mejor. Sí, la mejor porque... Sí, yo soy admirador de... Empezando por mi papá. Ajá. Que él, si usted me dice quién le enseñó a tocar el violín, no hay nada escrito. Ni la flauta, ni la guitarra. Entonces yo admiro la gente del campo. Que usted ve que agarran una madera y se hacen su guitarrita. Ajá. Y quién les enseña a hacer la guitarra y quién les enseña a finalla. Es una iniciativa que yo les admiro mucho. Cuando yo venía acá, iría a Nacho Monge, allá donde vive, que tuve la oportunidad de ir a la casa. Y yo, él no tiene las posibilidades que tenemos mucho. Y viendo el repertorio de canciones, o sea, qué repentiva, qué mentalidad. Qué ingenio, qué creatividad. Un ingenio, claro, claro. Y así, lógicamente, yo admiro mucho. Quiero tanto la gente, la gente, porque yo soy campesino. Yo me considero como campesino, porque trabajé en Churuca, anegando desde las seis de la mañana y ya a las dos de la tarde. Yo, los primeros días, yo no sé qué iba a hacer. Duele mucho, me dolía todo esto. Pero todo eso lo aprendí, porque mamá, había que comer, había que ir a buscar. Entonces, todas esas circunstancias. Posteriormente, ya con la música, yo me salvé también. Me ganaba mis platitas para Semana Santa con la banda municipal, ejemplo. Y posteriormente, ya con los tríos, dando las serenatas, haciendo toquecitos de las fiestas que se organizaban en esa época. Entonces, para ir sobreviviendo, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Bien, estamos aquí en Canal 14, conversando con el maestro de maestros, el profesor Lionel Calvo. Ya regresamos a unos mensajes de interés. Ya lo vemos. 14 Deportivo. Lunes 8pm, con reprise. Jueves 7pm. 14 Deportivo. Conéctese con el Sur. Canal 14, con lo mejor del acontecer en la región a través de Sur Noticias y con una programación variada. Visite nuestra página tvsur.co.cr y síganos en Facebook y Twitter. No se pierda lo mejor de la Zona Sur. Gracias, Leito. Y lo encontramos aquí en Tras las Huellas de la Historia, en su Canal 14. Fuera de cámaras, este... Y es interesantísimo que los amables amigos televidentes, pues se den cuenta de lo que es el profesor Lionel Calvo, una persona muy humilde, muy querida en el cantón de Pérez Celedón. Dicen que entre más sabe la persona, más humilde es. Y para Televisora del Sur, Canal 14, es un verdadero placer esta tarde contar con Leo, maestro de maestros aquí del Templo de la Música, en Pérez Celedón, la Escuela de Música Sinfónica. Ha acompañado usted en aquellos tiempos, nos decía fuera de cámaras, a ese gran cantante como lo fue Julio Jaramillo, Leo. Yo, señor Cracking, tuve la oportunidad... Siempre hay un motivo del por qué, o cómo la gente debe saber por qué. Estando yo en el San José, tuve la oportunidad de relacionarme con muchos músicos de aquella época, como Rafa Pérez, Lalo Rojas de la Almeida América, Negro Córdoba, otro que se llamaba, le decían Pichuzo Rodríguez, era Mario Romero, también lo recuerda, toda esa gente. Entonces, acudíamos, visitábamos por motivos de que un instrumento, o el requinto, una guitarra necesitaba reparación, o comprar una guitarra. Ese gran compositor de Noche Inolvidable, Ricardo Mora, su papá lo enseñó a construir guitarras, se llamaba Don Emanuel Mora Garro, y vivían ahí en La Dolorosa, yo vivía en Los Altos, ahí cerquita, en ese cuadrante, en Los Altos del Garaje, ahorita dije el nombre y se me olvidó. Al Faro. El Garaje Al Faro. Entonces, me fui a buscar el Reca, como solo Reca, el Reca Mora, me decía, porque como estaba de moda lo de Carmen Granado, Chona, solo era Chona, Chona, entonces me decía, Chonita, ¿puede ir ahora ya? Ah, no, me mandó a llamar con un muchacho, que, que, bueno, cuando llegué me decía, Chonita, dice, es que, vea, el requinto, no, no puede estar ni Juan Carlos, ni puede estar Ulises, y tenemos que hacer una gira a la zona sur, y acá, Punta Arenas y otros lugares, viene Julio, me dice, ¿cómo está usted con el repertorio de Julio? Le digo, yo, pues, lo que canta, las introducciones me las, me las sé, o qué sé yo, y entonces, le digo, yo, oye, quería ver cuál, cuál es el repertorio, que no sea algo, que, 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 que no, no, no haya grabado muy reciente, y entonces me dice, bueno, dígame, si puede, o que, le digo, si está bien, de alguna manera hacemos, y de ver, entonces me fui con él, y ya me dice, vea, aquí está el repertorio, y ya el representante lo trajo, y digo, ok, empezamos, ya, estaba muy, de mucha fama, esta, esta. No puedo ver, te triniste, esa canción, que es muy linda, entonces, todo eso lo cantaba, ya, yo, ya, eso sí, ya, ya, yo lo tenía, con, con las mismas circunstancias de, 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 de los programas, también de la, de Radio Tic Tac, que tenía un programa de Julio Jaramillo, yo estaba pendiente, ya, cuando eso, ya yo tenía, sí, teníamos el radiecito, entonces, ahí me aprendí el resto de introducciones, entonces, de veras, ensayamos, y ya, dice, bueno, Julio está mañana, mañana llega en el avión, y de veras, ensayamos ahí mismo, donde Ricardo, ahí, en el tallercito de guitarras que tenía. Ya con, ya con Julio, rápido. Ya con Julio, ya, ya, entonces, ensayamos ahí, ya. Y le, y le gustó al hombre, como usted. Ah, sí, muy humilde, muy especial, esa es una calidad, para, para contarle algo de Julio, Julio era el, el ser humano, eh, bueno, un ser humano completo, no podía ver a alguien que tuviera una necesidad, porque así está, llegaron unas mojitas al hotel, a decirle que, que si le podían regalar una presentacióncita, unas cancioncitas, y se nos diga, llamó al representante, y le dijo, vaya, averíguese del cine, ¿a dónde viven ustedes? ¿a dónde quieren que lo haga? Y consiguieron un, un cine, antes se hacían en cine, allá en, en El Salvador, fue eso. Y, 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 hizo la, 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 la presentación, y todo lo que se recaudó era para un, donde tenían esas mojitas los niños, y con necesidades económicas, y, yo les doy eso, tomen el, todo. Todo. Una persona de buen corazón. Y un compañero. Sí. Sí, sí. Aquí lo pudo conocer, Chemita Arias, que andaba conmigo, ahí, en la entrada del prado, ya cuando él venía un poco afectadito. Fuimos al prado, y ahí venían los, tres compañeros, sí, tres compañeros míos, venían acompañándolo a él, vino al prado, y ya él se sentía triste, ya, no sé, estaba un poco decaído, y, 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 Chemita Arias, el profesor de, pregúntele algún día, no se le olvida eso. De veras. Tuvo la oportunidad de estar con él ahí, donde está la entradita, aquel negocio, pues, está ahí del finado. Sí, la entrada del prado. La entrada del prado. La pulpería, muy conocida. Sí, ahí estuvimos. Sí, una gran persona. Ah, bellísima. Además de, de acompañar a Julio Jaramillo, ¿qué, qué otras personas tuviste la oportunidad de, de conocer, de contactar de cerca? Bueno. Aquel famoso que, que cantaba aquella, que allí se saca Ay, Chabella, Chabella, Chabella. ¿Se acuerda de la canción? Sí, claro. Que estuvo muy de moda. Él es mexicano, se llama, este, Paco Michi. Es el autor de esa canción y de otras más, y era cantante de mariachi, de todo, pero se vino a Costa Rica y montó un programa en Canal 4, en aquel canal que le mencioné, y ahí él nos contrataba, se llamaba Domingo Domingo el programa, bueno todos los domingos íbamos a ese programa con el tribu, ya con tribu, y hay veces cantaba él y todo, y tuve la oportunidad con él, luego con el tribu Los Panchos, con Alfredo Gil, el famoso Güero Gil, que creó el requinto, que lo hizo a su forma, gracias a él yo tengo un requinto también, y me incliné por ese estilo de él, y Jesús Navarro y Chucho Navarro, que fueron los autores de montones de canciones como Sin Un Amor, Rayito de Luna, Sin Ti es de otro, un montón de canciones, Una Copa Más o Sin Un Amor, todas esas canciones, cualquier cantidad, entonces tuve la oportunidad de alternar con ellos, con el tribu Los Zafiros, el sindicato nos encargó para que, nos dice, ustedes van a alternar con ellos, porque era ley de sindicato, de que si venía alguien del extranjero, entonces tenía que ir acompañado con, entonces cantábamos dos, tres cancioncitos al principio, y ellos cerraban todo el programa, quedaba bonito, después de las películas era, en el cine, correcto. Mucha gente ha conocido usted. Ah, sí, demasiado, y más cantantes todavía, pero hay, ahorita no recuerdo, varios, ecuatorianos dos, a Olimpo Cárdenas tuve la oportunidad de estar cerca en el balinario con él. Así, tocando ahí, vacilando, bonito, sí, sí, entonces se dieron esas oportunidades, me tocó llevar la guitarra para José y José en la sabana, después de que él terminó su programa, y entonces le dije al representante que vino, necesitaba una, y el compañero mío no estaba, y le digo, si quiere me llevo el requinto. Me dice, uy, a él le gusta la música de tribu, y de veras, tuve la oportunidad de estar con él, la guía famosa. Qué triste fue decirnos adiós. Entonces yo le hacía introducciones, y me llevé el requinto, y pasé desde las, que eran, que me recogieron allá, me llevé la guitarra del requinto, porque los dos compañeros, ya sé, ellos tenían un compromiso. Y en la sabana, una casa bien bonita, y estaban reunidos todos, y ahí estaba José y José, él tuvo su experiencia un poquito ahí con el licor. Él tomaba, pero estaba bien, ya, estaba en un apogeo cuando vino acá. Y tú, y feliz de la vida, porque José y José es un guitarrista. ¿Ah, sí? De él, llamamos en la armonía, un tipo. Andaba la guitarra por todos lados, yo me guindaba con él en los boleros, entonces le digo, improvisemos, porque, ok, señor guitarrista. Y entonces tuve la oportunidad de estar hasta las 5 de la mañana ahí con ellos, ahí. Qué bueno. Sí, bueno. ¿Habrá pasado usted una noche, o todo un día, en la Esmeralda? Sí, bastantes. ¿Bastantes? Bastantes años. Más bien, estoy vivo, no sé, no sé, no, es porque, de ahí, Dios, es tan bueno con uno. Sí. Pero sí, sí, porque yo, yo prácticamente lo digo así, soy, fui, conocí la bohemia, lo único que, pues sí, como lo normal, la fiestilla y todo eso, pero, pero no, no, droga nunca. Yo creo que, por los valores de mi mamá y todo eso, y yo fui, y también muy respetuoso con las personas toda la vida, para, para, para mantener esa distancia de respeto y... Claro, claro. Que es lo más correcto. Pero, Leo, este, cuando le menciono a la Esmeralda, porque, ¿quién no ha estado en la Esmeralda? Ah, claro. Por favor, ¿quién no ha visto un amanecer en la Esmeralda? Si de ahí a la 1, a 12 de la noche, a 2 de la mañana, llega la gente para pedir un trigo, para ir a una serenata, pero sí es lindo. Lindísimo, ahí llegaba Mario Echandi, presidente, llegaba, este, don Marcial Aguiluz, porque a él le gustaban varias canciones, bueno, yo, y don Marcial nos contrataba, él fue un político del partido de la izquierda. Marcial Aguiluz Orellana. Orellana, exactamente, él vivía ahí en, en, allá por, Casuno, Santana, por todo ese lado, ahí, ahí tenía su finca él, y, y mucha, mucho, muy, llegaba, ¿cómo se llama? Juan, ay, Rodrigo Carazo, llegaba con Javier, Javier Rojas, eran muy, muy conocidos ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Tenían buena amistad, y, y muchísima, muchísima gente, después los artistas que venían de México, caían en la madrugada ahí, ¿no? de orquesta si venía un mariachi ahí llegaban si venía a trigo ahí llegaron porque lo mismo lo hice yo cuando estuvimos viajé algunos países a colombia en panamá entonces no buscaba el gremio de música aquí donde está estamos vamos a ir a ver que se ponía una cantar y compartir ahí bonito qué sintió cuando se cerró la esmeralda león bueno ya cuando yo me vine en 1974 la esmeralda la cerraron en 1972 algo así y pasó allá por donde está para abajo donde está la caja del seguro ahora está la caja del seguro ahí hubo una y allá en la mata del café hacia el parque 100 metros del parque yéndose hacia el hospital san juan de dios ahí estaba la la mata de café ahí estuvieron los tíos hubo varios cambios de por el dueño por formas de que vendió que esto que el otro que se alquiló que entonces venía otra administración y entonces otra administración se preocupaba y decía tomen yo les aquí les vamos a poner de todo a ellos les servía económicamente la gente llegaba ahí a disfrutar y todo es comercialmente verdad si será el centro de atención se reunían todos los músicos que bueno muchos políticos conocido y también bastante de y jugadores también nos llevaba a cenatar el famoso príncipe hernández del volante central de esa prisa hermano de chico hernández iba con chico hernández el muy maña rodolfo maña el portero esa prisa y después de de la liga recuerdo que llegaba su dito jiménez y otros otros jugadores de esa época así o sea a todo mundo le gustaba la música le gustaban los tríos de la gente de todos gustos iban asistían a ese lugar como dice todo mundo quería conocer la esmeralda claro estamos conversando con el profesor leonel calvo ya regresamos aquí en tras las huellas de la historia 14 deportivo lunes 8 pm con repris jueves 7 pm 14 deportivo saber cuáles son las noticias más relevantes es tan fácil como abrir tu correo electrónico suscríbase ingresando a nuestro sitio web y reciba diariamente un resumen con lo más reciente del acontecer regional canal 14 entérate del acontecer regional conoce nuestros horarios de programación solicita tus vídeos musicales danos tu opinión todo esto y mucho más desde tus redes sociales favoritas síguenos en facebook tv sur canal 14 twitter tv sur youtube tv sur 14 tv sur canal 14 en el corazón del sur www.tv sur.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co. ¡Gracias! 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 Muy bien, magistralmente. Leo, ¿tienes su jinetes en el cielo? ¿Jinetes en el cielo? ¿Tiene su toque eso? Bueno, sí, cada guitarrista que le gusta una pieza, en el caso a mí me gusta, entonces uno busca acomodarse al instrumento o hacerlo como uno lo siente. ¿Un ensayo usted, Leo? No tengo tiempo, solo para, o agarro la guitarra a veces cuando tengo que hacer algún arreglito, alguna cosa así, pero como decir que yo todos los días, nada, no, no, ahí está la guitarra y más que nada para hacer algún arreglito de la escuela o qué sé yo, algo así, nada más. ¿La vida de Leo actualmente, qué haces? Bueno, en la actualidad... ¿O qué no hace? Pero, bueno, en la actualidad, aquí vengo los lunes y los martes aquí a la escuela, entonces aquí tengo unas lecciones de... se dan dos niveles, guitarra uno, guitarra dos, el que empieza de cero y ahí, pues, viene la guitarra dos, entonces doy guitarra los lunes y doy el canto coral, que mantenemos por la tradición del coro Eliseo Unesco en aquel entonces, y el director, Wilber, a él le encanta el canto coral también, entonces se mantiene esa... bueno, está estructurada en el programa académico de la escuela, el canto coral, ahí está, entonces, ahí yo trabajo con el corito acá, entonces hacemos el trabajo y lo presentamos a medio periodo y al final del año, en diciembre, esa es la meta de cada profesor que tenga las agrupaciones correspondientes para preparar, para que el público lo vea, para que los padres de familia, en fin, ese es el... ese es el fin. ¿Hay talento en Térselo Don, en el campo de la música? Excelentes, ya hay mucha gente y fuera del país. Sí. Sí, cómo no, hay talento. Luego, ¿qué instrumento es más difícil? O sea, ¿qué más se llega? ¿Qué instrumento es más de cuidado? Bueno, le pongo un ejemplo. Ajá. Si yo voy a tocar esto tan sencillo. Los pollitos. Entonces, para mí, no tiene mucho problema, pero al que le enseño yo, digamos, que acabamos de empezar, entonces, él puede hacer... O sea, hizo el intento. Sí, sí. Posteriormente lo va a tocar, pero no... Todos los instrumentos son delicaditos, Sí. Todos son delicados. Pero no son imposibles. Eso no existe, esa palabra. Sí, sí. Si usted quiere aprender a tocar guitarra, cómprela y reciba la lección y se aprende. Ajá. ¿A quién serenoteas actualmente? ¿A la doña? Bueno, cuando hay oportunidades, cuando hay oportunidades, sí. Ajá. Antes eran las serenatas más así, por si acaso ella me ve en el programa, porque antes, en el noviazgo, o cómo se conquista una mujer, con flores, con canciones, una serenata, pero posteriormente ya uno anda, qué, qué bueno, un compromiso, entonces, a veces se complica, que no es lo mismo cuando está en el apogeo uno, que vamos a hacer una tía ahí, lindísimo, pero ya después para uno se hace un poquito rutinario, aunque es muy bonito, ¿verdad? ¿Actualmente forma parte de algún mariachi, Leo? Sí, estoy con el mariachi San Isidro. Es que cuando vine a Pérez, yo aquí formé los mariachis de 1976. Ajá. Sí, por ahí más o menos, con Otureño. Con Otureño. Con Omar Monge. Claro. Ahí empecé con los mariachis, traje los instrumentos, les enseñé a Oturizondo, a los que necesitaban quirovindas, a la vihuela, traje vihuela, entonces lo que yo poquito sabía ya, porque ya yo tocaba en mariachi ya, en guitarrón, entonces les enseñé un poquito ahí, y ahí ya, y ahora hay grupos de mariachi, mariachi no se le puede decir hasta que no tengan los violines, ya un mariachi con violines es mariachi, antes es un grupo, intérprete de música ranchera, pero se le pone mariachi, ya la gente se acostumbró. ¿Tiene fuerzas, Leonel Calvo, todavía para andar? Sí, todavía, sí, sí, ahí estoy, con el mariachi San Isidro, ya el grupo es muy buscado, y pasamos un poquito ocupados, sí, sí, estoy ahí, más adelantito, veré qué hago, porque ya uno tiene que ir dando campo a algunos otros, en fin, pero de momento ahí estoy todavía. Estuvimos viendo en las redes sociales que hay un hijo suyo también que le hace a la guitarra, y al canto. Tony. Tony. Sí, Tony, sí, Tony, él es muy, muy, muy capaz, él le gusta la guitarra, el requinto, y tiene facilidad, y luego él se retomó una iniciativa ahí, él iba mucho a Cuba, entonces él es amante de la música cubana, igual que yo, y los conjuntos y toda esa cuestión, entonces él acá formó un gran, una orquestita muy buena, una orquesta, se llamó, se llama, bueno, Son del Valle, con músicos de acá, seleccionados, muy buenos, hicieron para interpretar salsa, mucha calidad, por lo menos, no es que lo diga yo, porque yo sé que mucha gente lo ha dicho. ¿Se mantiene vigente? Sí, ellos mantienen vigente ahí el asunto, pero como se va mucho músico, se van mucho músico, y algunos son muy talentosos, entonces ya se abren campos allá en San José, y fuera del país también, entonces, pero la producción aquí, de esos elementos, siempre está vigente, día a día. ¿Qué opina actualmente de la música, Leo? Las nuevas melodías, los nuevos ritmos, bueno, ¿se ha ido perdiendo, situación de los tiempos? Sí, 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 cómo no, y yo le digo a los jóvenes, para no se resientan, yo, será que sentí mucho la música de la época, porque yo soy, bueno, soy betoviano, mozartiano, admirador de Bach, de todo lo que es la música, la música clásica, ¿verdad? Porque ella le enseña a uno muchas cosas, y hay cosas bellísimas, la música de Beethoven, por ejemplo, está ligada a los árboles, a todo eso, Beethoven se inspiraba ahí, y se inspiraba, le inspiraba esa lluviecita, todo de ahí se acababa todo, el canto de una ave, las flautas, y todo está ahí, es música muy descriptiva, entonces, la música se ha destruido comercialmente, porque aparecen ritmos, con todo el respeto, no voy a decir nada, porque no puedo quitarle a un joven el gusto, tal vez un gusto un poco desorientado, sobre, sobre, que se denomina música, que para mí, con el respeto y todo, pero es como un poquito de basurita ahí, ¿verdad? Pero, hay gustos, y yo contra los gustos no voy, estoy de acuerdo, si alguien me dice a mí, está bien, yo lo debo, yo, si en la clase estoy dando motivo, yo pongo algo bueno, que les lleve, que lo capten, que ellos se pongan a pensar, pero no puedo decirle a alguien, no le guste, no, 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 escuche eso, porque, no, tengo que buscar una manera, de que él entienda, el por qué, nada más, bueno, es que se dice que la música de antes, tenía su letra, su sentido, las canciones como la de Luis Manuel Ferri, Nino Drago, Correcto, Camilo Sexto, o sea que, tenían una letra lindísima, con sentido, Hermann de la Fuente, Hermann de la Fuente, Los Ángeles Negros, Los Ángeles Negros, los mismos galos también, los mismos galos, Lucho Muñoz, Lucho Muñoz, Napoleón, Ajá, o sea, la letra, tenía sentido, decían algo, sí, si, no, con el amor a la, y la admiración a las mujeres, que se terminó, o sea, terminaba a través de, de ese tipo de canciones, de migrantes, de, de, específicamente de la mujer, ¿verdad? Ajá, Leo Marini, Alciacosta, Bienvenido Granda, Bienvenido Granda, Daniel Santos, Daniel Santos, sí, vamos a, a Costa Rica, Gilberto Hernández, Gilberto Hernández, Rafa Pérez, Memo Neira, Memo Neira, sí, sí, este, muchas voces, Gerardo Ramírez, también, Gerardo Ramírez, canta Gerardo, me gustaba mucho, Cecilia Mitchell, con Taboga, Taboga, correcto, sí, sí, no lo puedo negar, sí, aquí la canción, protesta, era muy bonita, muy linda, mucho talento, sí, es, es fantástico, ¿verdad? el, el, el caminar de, de la música, en, a nuestro paso, en Costa Rica, ¿verdad? verdad, la canción es bonita, buena, sí, había un cantante, Félix Ángel, con Alfa 7, ese compañero, sí, que nos hicieron el homenaje, con Lencho Salazar, con Lencho Salazar, que le enseñé así, Félix Ángel cantó con, cuando venían al Prado, él venía con Enrique Guerrero, otro cantante que se murió, los famosos guerreros de ahí, de, de Santana, y, hacíamos el trío, y llegaba mi mamá, y yo le, la traía yo acá, y, y, Félix Ángel tocó la guitarra, y, y, y Enrique Guerrero, y les encantaba la música de los, tres ases, también la de los pan, y nos uníamos después del baile, íbamos a, yo los llevaba allá, a donde yo vivía, eh, donde Mario Loría, ahí vivía yo, y ahí, estaba mi viejita ahí, y le llevaba yo serenata, no se me olvida, sí, lindísimo, ¿recuerda mucho a Alex Guerrero? Alex Guerrero, es, 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 primo hermano, de, de Enrique Guerrero, y el papá de, era el, el, el vibrafonista, que grabó, con la ronda yatica, sé que, hubo ahí, la ronda, en Radio Sinaí, había un disco de, de, de Villancicos, ajá, el, el, el vibrafono que sonaba ahí, era el papá de, de Alex, que ya murió, ya murió Alex, sí, sí, yo lo tengo en una foto, ahí muy amigo, bueno, muy amigo, buena amistad, teníamos, sí, sí, muy buenas, muy buenas voces, la época, del Prado, aquella suerte, que ahorita se nos fue a Alex, y se nos fue a Yanis, sí, eso le iba a decir, del grupo Aquellos, grupo Aquellos, sí, grupo Aquellos, bueno, y salen, talén, salió Alvarito Esquivel, que, gran músico también, de los Bruncas, sí, sí, ¿cuál del paso de los Bruncas? claro, Vianey Monge, que tocó con, con Mario Méndez, eran, él tocaba guitarra, estaba Maderón, también, y hay Maderón, Miguel, Miquelo, Maderón, ¿cómo se llama? Después llegó un gran saxofonista, Memo Lailé, el de la, que tiene en la pescadería, excelente músico, él también, ¿está Coquito Morales? Ah, Coco, el de la evanistería, ¿verdad? de la evanistería, sí, percusionista, Coquito, sí, y Alfredo Esquivel, el sobrino de, también, de Álvaro, Baladez, Bala, que le decíamos Bala, también, sí, pasó mucha, Mario Fallas, también, Mario Fallas, correcto, con la zarzamora, la zarzamora, sí, sí, qué lindo, ¿verdad? Qué época, sí. Leo, ¿cómo está el saludo? ¿Yo? Bien. Digo yo, porque aquí estoy, si estuviera en una cama, no hubiera venido, gracias a Dios, gracias a Dios. Sí, claro. ¿Cómo quiere, John el Calvo, que se le recuerde? ¿Cómo? ¿Cómo quiere que se le recuerde? No, yo no, yo quiero, no, yo quiero ser una persona, un paso igual a otro, porque ahí se han muerto un montón de gente, y no se dice nada de ellos, así, me gustaría que ya el día que yo muera, tengo que hablar con Wilber ahí, para decirle, Wilber no se le olvide, me piden permiso a los músicos que estén ahí, si me muero un lunes, o me muero un martes, y que me entierren ahí, bueno, ahí hay un lotecito, en el jardín, en el jardín, campo de, jardín de paz, perdón, acá, por el Yucatán, ahí, ahí, en el Yucatán, y que, el, que me pongan por ahí, una, una cajita bien sencillita, como la de Saúl Fernández, de Maderita, lo más simple, porque yo nací en un, en un rancho, en un rancho así, eso sería, y luego, que, en lugar de, que nadie derrame lágrimas, yo sé que, es de un niño, también, yo he sentido, por mis compañeros, pero, que, que, que se interprete música, y que, que sea un concierto, la despedida, y, y ya se terminó, y bueno, hasta luego, adiós, y, 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 que voy a ser uno más, igual de acá, como los que están, en el cementerio general, acá, o, en cualquier comunidad, de Palmares, cualquiera, de los que han muerto ahí, igual, personas que, que, colaboraron en algo, yo he aportado algo, ellos aportaron muchísimo, también, en la comunidad, haciendo un montón de cosas, entonces, ellos, tienen el mismo, el mismo, o, o más valor que yo, en ese aspecto, eso sería. Le teme la muerte, León. ¿Cómo? Le teme a la muerte. Viera que no, ¿no? Viera que no, porque, yo, a mí me han pasado muchas cosas, yo, yo, por ejemplo, los truenos, y todo, un día iba con mis hijas allá, y entonces, hay unos aparatos, que son de electricidad, que, 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 que se le, digamos, ponen, y le ponen el uno, el dos, y, y usted no los aguanta, entonces, a mí me los ponen, y yo no, no, yo los soporto, hasta el máximo, ¿verdad? Sí. O sea, es una gran ventaja, y yo me subí un diastro al techo, ahí mi casa arreglaron, pues estaba lloviendo, y entonces, yo desconecté, al desconectar, y me dice, me dice, mi hijo, ¿y un papi rayo? Y le digo, un rayo conviene, aquí hay para rayo, sí, le digo, Tony, si ya me conviene, si, no me voy a quitar ese rayo aquí, o en cualquier lado, no, el, el, yo salvé a una niña, de, de, se le enrolló un alambre pelado, y llegué, y la agarré, y me metió, un leñazo, pero yo no la flauje, le agarré del vestidito, y me ligué de, de los calos, y mojado, y yo descalzo, tenía, la salvé, en la edad de 11 años, más o menos, tenía yo, entonces, yo respeto la electricidad, y ando con cuidado, y todo, pero no es cosa, pero yo agarro, puedo agarrar bien, bien, un, del normal, que entra, no del 120, porque ya es otra cosa, pero, pero no lo voy a hacer, tampoco, para no, pero lo que son esos aparatitos, hay unos que, y la gente no los soporta, nadie, entonces, yo, yo lo aguanto, yo no sé por qué motivo, no me explico, si sería por esa vez, o qué, muy milo, ha sido muy amable señor, le agradecemos mucho, su paso aquí, por Televisor del Sur, Canal 14, en este programa, tras las huellas de la historia, Leito, muy amable, con mucho gusto, y le agradezco mucho, encantado, nos vamos a buscar algo instrumental, ahí, para irnos, sí, bueno, está bien, muy bien, voy a tocar una piecita, ahí, y una piecita, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.